saludos saludos como está toda mi bella gente aquí les habla su amiguita sammy y les doy una muy cordial bienvenida a mi canalito corazoncito verde y pues aquí estamos de regreso una vez más con ustedes con otro vídeo y otra planta más para ustedes y el día de hoy vamos a estar hablando de cómo empezar una planta de cactus epifilón o orquídea cactus ustedes como lo conocen y también he escuchado que le llaman pluma de de santa teresa santa teresita así que cuéntenme ustedes cómo conocen este hermoso cactus yo les cuento que yo encontré este cactus estaba pequeñito pero desde entonces yo lo he estado reproduciendo y se reproduce muy muy fácil y como pueden ver pues este es el cactus que yo compré lo encontré en un vivero local y yo ya lo había visto en otras partes pero nunca nunca lo había visto en persona la verdad entonces este ese día lo vi y pues lo compramos yo no sé si puedan ver pero miren aquí trae un brotecito aquí trae otro brotecito este es otro brotecito y aquí chiquitito chiquitito si lo ven allí trae otro y pues les digo ustedes ya me conocen a mí que yo siempre tengo que estar experimentando con mis plantas y conociéndolas como se reproducen que les gusta que no les gusta me encanta conocerlas y como les digo él este traía hojitas ya las traía un poquito largas pero yo los corte y los empecé a propagar miren aquí tengo los pedacitos que le estuvimos cortando y ya aprendieron ya están enraizados este este cactus se ven muy bonito en materas colgantes y pues es lo que yo quiero hacer propagar pedacitos y muchos para ponerlo en una materita colgante porque si de verdad que si se miran muy muy bellos y como les digo pues se reproduce muy muy fácil miren yo nomás le corté estos dos pedacitos como pueden ver aquí corté los dos pedacitos y los dejé secar por una semana ya que estaban secos por una semana los cortecitos los planté y por cierto miren aquí tengo otro pedacito lo tengo en agua y para que ustedes vean solamente como les digo lo cortan lo pones una semana que se seque el corte y lo pones en agua y te le vas a ir salir raicitas como pueden ver este esquejito ya tiene sus raicitas miren que bonitas y el ya está listo para para yo si ya se lo quiero trasplantar el ya está listo para trasplantarlo y esta es agüita de lluvia yo siempre les les no me canso de decirles que para propagar plantitas les encanta el agua de lluvia y yo siempre lo utilizo y se las recomiendo al 100% y pues si les digo aquí abajo en los comentarios como ustedes conocen este cactus y pues muy bonito de verdad yo si se lo recomiendo y muy fácil de reproducirse también así que en esta primavera que viene lo voy a estar reproduciendo y espero tener más para una matera grande colgante que ese es mi objetivo y pues y pues luego acá tengo otro las personas las personas las personas que me siguen en instagram este han visto ya este cactus yo he compartido fotos de este cactus yo lo conozco como zig zag o o o o catus serrucho también parece que así le dicen ustedes como le dicen yo así lo conozco miren esas son sus flores son blancas a mi no me ha florecido pero a mi no me ha florecido pero si miren como me ha dado de nuevos brotes y nuevas hojitas muchas muchas miren miren como me le están saliendo de hojitas nuevas todas estas son nuevas todas 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 una cosa hermosa y de verdad que también él es muy pero muy fácil de reproducirse yo ya le arranque unos le corte unos esquejitos y se los volví a plantar en la planta así que lo quiero llenar bien llenito y pues aquí lo tengo en este en esta canastita que se mira muy bonito les digo yo siempre los había visto estos cactus pero pero nunca nunca los había visto en persona entonces cuando los vi yo los compré como les digo los compren un en un vivero local allí los vi entonces yo dije oh my god yo compro uno y no estaba caro este me costó 15 dólares no se me hizo caro y pues de verdad miren todos estos brotecitos que tiene tan bellos miren bien bonitos y el sustrato de estas plantitas es un sustrato muy suelto por cierto muy muy suelto yo le puse sustrato de sustrato de pino sustrato corteza de pino perdón de las orquídeas de orquídeas miren estos aquí están los pedacitos y este le puse le puse mucha perlita también le pusimos perlita y le puse carbón orgánico pedacitos de carbón orgánico también le puse y pues les digo el sustrato es muy suelto y la verdad les voy a decir que yo este cactus a estos a los dos porque son muy similares sus cuidados yo no los riego mucho los riego muy poco yo creo que yo los riego cada cada 20 días y les pongo muy poquita agua lo que si hago mucho y trato de hacerlo casi todos los días es este atomis con una con este atomizador los ruseo y parece que a ellos les gusta porque a veces hasta raícitas aéreas les salen y eso parece que les gusta y así que mis corazones si no tienen ustedes esta hermosa plantita yo se las recomiendo y también vamos a hablar de la luz esta plantita le gusta mucho la luz a ella me la tengo este lo tengo en la sala y a él me le da solecito de la mañana muy temprano hasta como yo creo que hasta como a las 10 de la mañana le da solecito y le gusta mucho allí donde lo tengo le encanta porque de verdad que me le están saliendo muchas hojas nuevas y pues eso me está diciendo él me está diciendo aquí estoy a gusto donde me tienes y me estás dando luz y agua suficiente bien para mí y le está pues le está gustando porque está feliz este de aquí lo tengo en una ventana este si lo tengo cerquita de la ventana en la sala y pues él también igual igual él este me está diciendo que está bien porque porque yo ya le estoy viendo nuevos brotecitos y está muy muy durito lleno de agua está bien bien gordita sus hojitas gorditas y duritas así que está bien y les digo pues yo casi casi no lo riego lo riego muy poco y pues si mis corazones como les digo este también se produce igual así cortas un pedazo de estos y los polos los cortes los cortes los dejas que se sequen por una semana y ya que están secos los pones en agua y listo y miren y aquí tienen sus nuevas plantitas para si quieren reproducir para regalar a sus amigos familiares allí tienen plantitas en mi caso yo los quiero tener en plantas colgantes y pues que estén que estén este tupiditos de hojas eso es lo que yo busco en estas plantitas que pues también me gustan mucho así que yo creo que esto esto fue todo por este vídeo mis queridas amigos y amigos espero les haya gustado y si no es si eres nuevo por aquí en el canalito de mi corazón verde si eres nuevo por aquí te invitamos a que te suscribas te invitamos a que nos des like te invitamos por instagram hojas verdes by sammy aquí abajo te dejo el link por si gustas visitarnos yo les comparto muchas fotos de mis plantitas de cómo van y cómo se van desarrollando así que te invitamos por allá y también no se les olvide que yo les comparto vídeos miércoles viernes y domingo así que muchísimas gracias y si no te quieres perder ninguno de mis vídeos te invito a que actives esa campanita para que te avise de nuevos vídeos y de notificaciones así que muchísimas gracias dios me los bendiga y hasta la próxima y y y y y Gracias por ver el video.